Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ni nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Ni nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor In una casa Muy vieja Dicen que vive el fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa Entro a la casa y con su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella La flor más bella del jardín El recuerdo de ella me va a matar En el jardín En el jardín veo su cara Entro a la casa Entro a la casa y con su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará ¡Dister a la casa! Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Sé que te vas a marchar Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido ¿Quién me ha robado tu amor? No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu amor? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llegué en que te vuelva a ver ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor ¿Quién me ha robado tu amor? 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 Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Música Porque me mintió, si bien sabía que yo Le daba mi corazón lleno de amor No dijo adiós, pero ya nunca volvió Y mi cariño dejó en el dolor Ella era mi luz, mi amor de verdad En mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y lavado Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Para volar Para volar Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alma Y no hay mañana Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo Y la amo Porque la amo Porque la amo Te amo Te amo Si vieras Como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Mis sentimientos Si vieras Si vieras Como estoy Hoy Sabiendo Sabiendo Que no te tengo Quisiera Quisiera Que te metieras Un poquitito Aquí en mi Pensamiento Para que vieras A este amor Como desgarra Por dentro Si vieras Si vieras Como me duele Ay Ser yo Tu juego De amor Que tan solo Represente Yo Tu pasatiempo Mejor Si vieras Como me duele Como consumas Mis sentimientos Y aunque Presiento Que te voy A perder Pero soy Necio En querer Si vieras Como me duele Como me duele Tu amor Si vieras Si vieras Como me duele Ay Ser yo Tu fuego De amor Que tan solo Represente Yo Tu pasatiempo Tiempo Mejor Si vieras Como me duele Como consumas Mi ser Y aunque Presiento Que te voy A perder Pero soy Necio En querer Si vieras Como me duele Como me duele Tu amor Que mi amor Como me duele Como me duele Al cantar No te es Al cantar Que me duele Tú encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Oh, qué tal si tú, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Una vez le conté que mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na-na Y con calor ella dirá, na-na-na-na-na Vivo solo por tu amor A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na CC por Antarctica Films Argentina